Mientras muchos compartían y esperaban con ansias el año 2021, el 31 de diciembre de 2020 fue difícil para el hogar de ancianos de Buenos Aires de Punta Arenas. Ese día se elegiró una orden sanitaria al personal y a los residentes de este lugar por un caso de COVID-19. Ese día sabían de un adulto mayor que había dado positivo, por lo que después del tamizaje que se realizó, detectaron a 12 colaboradores con el virus y a 8 adultos mayores más. Para el hogar de ancianos ha sido una situación muy dolorosa. Terminamos el año con casos positivos por COVID-19. Para el 31 teníamos la noticia de que un adulto mayor estaba positivo. Ese día nos tamizaron a los compañeros que habían tenido contacto con el adulto mayor y de ahí salieron cuatro compañeros positivos. Para el primero de enero todos estábamos aquí ya en el hogar esperando ser tamizados junto con los adultos mayores. Y de ese tamizaje resultó que en total salieron nueve adultos mayores positivos y ocho compañeros. Luego de esa situación el personal tomó la decisión de permanecer en el lugar tras la orden sanitaria girada por el Ministerio de Salud. A raíz de esta situación, el Ministerio de Salud nos dictó cuarentena a todo el personal del hogar y también a todos los adultos mayores. Por lo que la única manera de seguir atendiendo a estos señores, que son nuestra razón de ser, era hacer la cuarentena aquí en el hogar. Y gracias a Dios pues hubo una excelente respuesta de parte de todo el personal y aquí nos quedamos haciendo cuarentena. Hoy es el día número 14, empezamos el primero de enero. Hoy estamos finalizando a medianoche, Dios primero, los 14 días de cuarentena. Y creo que salimos victoriosos de toda esta situación. No hubieron más contagios y por el momento todos estamos bien. Lamentablemente, tres adultos mayores quienes vivían aquí fallecieron por este virus. En este momento, un adulto mayor está hospitalizado y dos se mantienen en cuidados en el hogar. Y este lunes siguen con la atención de la población adulta mayor, esperando que no se dé ningún contagio más. El personal ya está todo recuperado. Además, ya el personal del Área de Salud de Buenos Aires se hizo presente para explicar lo que será el proceso de vacunación en este hogar de larga estancia. Bueno, al finalizar la cuarentena recibimos una noticia muy importante para todos nosotros y lo que es para la población adulta mayor. Nos vinieron a dar una charla personeros del Área de Salud de Buenos Aires. Ya nos explicaron cómo funciona la vacuna, qué componentes tiene, qué riesgos hay. Y en realidad, pues esto es una gran noticia para todos nosotros. Creo que para el próximo miércoles ya vamos a empezar con la vacunación aquí en el hogar, tanto de adultos mayores como del personal. Cabe indicar que ese es el segundo hogar de ancianos afectado en la zona sur, pues meses atrás fue el de Osa, donde se registraron 35 adultos mayores y 13 trabajadores con el virus y donde lamentablemente también hubo personas fallecidas.